Sigue siendo tope de agenda para el gobierno y por supuesto para los trabajadores, para quienes lo sienten en el bolsillo. La consulta y la pregunta tiene que ver con que si efectivamente se está advirtiendo una desaceleración del nivel de precios y pasó el shock inflacionario o el shock internacional que golpea a nuestro país. Bueno, de eso vamos a hablar, Pablo, con una especialista. La saludamos, le damos la bienvenida, Marianela Gómez, quien es economista y ya está en contacto con nosotros. Marianela, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Bueno, un poco ya aún dijo varias de las cosas que, bueno, están dando vuelta en torno a este tema. Uno es que la inflación no está siendo una mala noticia solo para Argentina, sino que es una noticia que está preocupando a nivel internacional a todos los países. Entonces, lógicamente que una preocupación es un nivel de inflación de un dígito cercano a los dos dígitos cuando nosotros ya hace tiempo que venimos con niveles de inflación muy altos, como señalaban ustedes recién. En este sentido, me parece que es bueno hacer una aclaración que, como economista, no adhiero a las explicaciones por ahí más ortodoxas o tradicionales de la inflación que hacen énfasis en la emisión monetaria. Si no, más bien estoy dentro de un grupo un poco más reducido de economistas que entendemos la inflación como el resultado de un fenómeno de costos. Y para que se entienda más claramente, cuando uno está pensando el proceso inflacionario, en particular en Argentina, me parece que basta mirar con algunos precios, cómo son el tipo de cambio, el precio del dólar, cómo son los salarios, cómo son las tarifas de los servicios públicos que también recién mencionaban, y también, obviamente, los insumos internacionales que, como vemos, primero por la pandemia y por todos los desacoples en las cadenas logísticas que hubo, que generó la pandemia, hizo que hubiese un alza de precios, y ahora mucho más acentuado a partir de la guerra. Entonces, me parece que esos cuatro factores, esas variables que mencionaba recién, nos alcanzan y nos sobran para entender el proceso inflacionario que está viviendo Argentina hoy y el que viene viviendo ya desde hace muchos años. Entonces, en ese sentido, en particular, este proceso inflacionario que está fuertemente atravesado, al igual que el resto de los países del mundo, por el alza en los alimentos y en la energía, producto, como decíamos, de estas dos etapas, primero lo que tuvo que ver con la pandemia y ahora más fuertemente con el impacto y la inestabilidad que genera la guerra. Esos son los factores que están explicando los altos niveles, la persistencia en la inflación y que se observa sobre todo en ese indicador. Fíjense que el rubro alimentos y bebidas es el rubro que está definiendo un poco también el mayor impacto, digamos, el que lideró la suba en el IPC fue ese rubro alimento y bebidas, pero que, como decíamos recién, eso está haciendo también que se traslade a el resto de los sectores porque en economía todo está sumamente relacionado. Mariana, y en ese marco, bueno, usted cita la influencia innegable de la guerra en Ucrania, no obstante el precio de los alimentos, digo, con Argentina como productora de commodities que han aumentado tanto, aún antes de la guerra tenemos este histórico debate en nuestro país de cómo controlar ese precio de los alimentos, bueno, si hay que controlarlo o no, las retenciones, ¿qué opina usted? Claro, bueno, por eso cuando yo digo que yo soy más adherente a la teoría de los costos para entender la inflación, uno puede, por ejemplo, muy rápidamente, ¿no? Pero puede pensar en explicar la inflación que hubo durante todo el periodo kirchnerista en donde, bueno, gran parte de esa explicación de la inflación durante ese periodo estuvo básicamente asentado en la recuperación de los salarios, ¿no? Y todo lo que ese costo se fue trasladando después a los precios. Durante la última gestión del gobierno de Mauricio Macri, claramente el tipo de cambio y las tarifas fueron las que impulsaron ese proceso inflacionario y ahora los que están impulsando el proceso inflacionario tiene que ver básicamente con los precios internacionales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Cada una de esas causas de la inflación que desembocan en un mismo fenómeno, que es el incremento de los precios de todos los bienes y servicios que sin lugar a dudas repercuten en los que menos tienen, afectan siempre a los más vulnerables de la sociedad, pero esas distintas causas dan lugar a un resultado distributivo diferente, ¿no? El resultado distributivo de una inflación que está siendo traccionada por el tipo de cambio es diferente al resultado distributivo que genera una inflación que está siendo traccionada por los costos salariales. Entonces, bueno, en ese sentido, en este momento donde la inflación está siendo traccionada por precios internacionales, el margen de maniobra es muy acotado, ¿no? En términos de lo que se puede hacer como manejo o acomodamiento de las variables internas. Creo que en ese sentido, por un lado, se está a fuerza del acuerdo que se firmó con el FMI y que ahora ya tuvo una primera revisión favorable, se está yendo por un sendero de ajuste del vértice fiscal primario, una reducción en la emisión, un proceso de paulatino de acumulación de reservas, pero es difícil aventurar qué va a pasar de acá a fin de año porque todavía queda pendiente ver qué va a hacer el gobierno en términos de ajuste del tipo de cambio, ¿sí? Como decíamos recién, si se ve forzado por el acuerdo con el FMI ajustar el tipo de cambio, esa va a ser una variable que motoriza aún más la inflación. Lo mismo qué va a pasar con las tarifas, que también es un tema pendiente en el acuerdo que se firmó. ¿Qué va a pasar con los salarios? Ni hablar, y más aún difícil de predecir qué va a pasar con esta situación de inestabilidad internacional que estamos viviendo. Sí, y se observa, para agarrarnos al dato objetivo, se observa una desaceleración de la inflación porque pensamos en relación a la cuestión de los ingresos que hay muchos sectores que están negociando paritarias y de alguna manera uno intenta proyectar de cómo se va a dar el cierre de año. ¿Cuál es el anticipo, si se puede hacer alguno, y si se observa justamente este fenómeno que el gobierno espera poder ratificar, que es la desaceleración de la inflación? Mira, el indicado respecto de marzo, que fue 6,7%, al de abril, que fue el 6%, hay una desaceleración. Ahora, ¿es suficiente para alcanzar un nivel de inflación que estaba previsto al inicio? No, no es suficiente. Tendríamos que alcanzar, por lo menos, unos niveles mensuales en orden al 3%. Entonces, el Banco Central tiene una fuente de información que es el relevamiento de expectativas de mercado, que es de alguna forma una vía por la cual el mismo Estado se provee de estos sondeos que están haciendo también las consultoras privadas. Hay algunas consultoras que están anticipando que va a haber una desaceleración, pero es difícil medir la cuantía de esa aceleración y si va a ser suficiente como para alcanzar una meta, que es la que hoy el Estado está previendo en orden del 60%, que incluso es lo que algunos de los indicadores del relevamiento de expectativas de mercado que hace el Banco Central están barajando ese número. Bien. María Anela, gracias por tu tiempo. Que tengamos buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Ha sido muy amable.